¡Estás bienvenido a Montelongo! ¡Señores, feliz día para todas las Marías! ¡Sí, hoy es el día de las Marías! ¿Vos sos Mariano? ¡Soy María Victoria! ¡Mis hermanas también! ¡Feliz día para María Victoria y para María Lucía! ¡No, no, soy María Lucía! No importa, que va bien. Para María Luisito, para María Catalina, para María Cholo, para Julio María. Para María, para Julio María, para todos. ¡Ella es una mujer especial, moja y da de otro planeta! ¡Todo el mundo! ¡Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras! ¡Así es María, hasta como el día! ¡Pero es veneno si te quieres enamorar! ¡Así es María, tan caliente y fría! ¡Que si te la bebes, que seguro te va a matar! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa'lante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Un pasito pa'lante, María! ¡Un, dos, tres! Un pasito pa'lante, María, un, dos, tres Un pasito pa' atrás A todas las Marías y a Ernesto A Ernesto Brussone que nos miró todos los días Sí, señor, un beso para usted, señor Ernesto ¿Eh? ¿Qué lo tiró? Cayó el militar que tenía que controlar la pasada ahí del escáner 30.000 dólares se llevó por hacer la vista gorda ¿No era? ¿Lo vieron? Por 30.000 dólares hizo la vista gorda, hizo la billetera gorda Junte, para mí no estaba el tanto de lo que estaban pagando ¿No? Lo que estaban pasando Claro, porque 30.000 dólares Pero es plata 30.000 dólares, mirá que pasaron como 20 veces ya por ahí ¿Eh? Hizo la vista gorda, la billetera gorda, flaco favor Y no lo pasó por alto ¿Qué le tiró? ¿Pero él solo fue? ¿Eh? ¿El solo? No, no, él solo no No, no, estaba acompañado, estaba acompañado Claro, con un policía de Interpol que se hacía el gil No tenía que ir a laburar ese día y fue Imaginate, ahí se dieron cuenta Y saltó todo Este vino a laburar hoy, qué raro Bueno, Macri anunció mejora salarial, recorte de impuestos y nasta congelada Bien Y pidió perdón Macri ¿Eh? Y pidió perdón Y pidió perdón Bien, bien, Macri Macri se dio cuenta que la gente tiene que comer todos los días Pero se dio cuenta ayer ese es el problema Sí, tremendo Escuchemos ¿Eh? ¿Cómo hace para andar con la nasta congelada? Para andar con la nasta congelada Y te lleva a su microondas en el auto y la va a dormir Bueno, Astori advierte sobre feroz recorte de la calle Pou ¿Vio dónde lo hizo además? Sí, dijo que si el programa de gobierno de la calle Pou para aplicarlo hay que meter no sé cuántos recortes Y lo hizo en la página de presidencia Sí Que no se puede hacer propaganda electoral Y no se debería Que fue cuando, ¿te acordás que quemaron aquel colono también que discutió con Vázquez? Sí También lo quemaron ahí No se puede hacer propaganda electoral En cualquier momento ponen, vamos arriba del Frente Amplio Bueno, la cuestión que Astori dijo que para aplicar el programa que tiene la calle Pou Hay que hacer tremendo recorte Y ahí se calentó la calle Pou El ministro Astori miente No va a haber ningún recorte A lo sumo me haré una permanente, unas mechitas Bueno, qué lío con el Gucci que se armó Ayer no estuve y no pude comentarlo Pero qué lío que se armó con el Gucci Tremendo Y después Daniel Martínez ahora para tapar todo Sacó toda una cosa de la economía ¿Viste? Como para que se hable de otra cosa Intapable Pero las cosas son así Y además Gucci lo tiene todo grabado Ya lo dijo Y nadie, esto va a ir en exclusiva El audio de Martínez Que Gucci tiene grabado No, mentira que lo vamos a pasar ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Lo tengo acá Me lo acaba de pasar el Gucci No, Montelago, está seguro lo que va a ser responsable Sí, sí, sí Porque es delicado Puede ser perjudicial para su estabilidad laboral Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo A ver Hola Gucci Goyeneche Rompé huevos Arriba Paduquen Bajate Gucci No me rompas No me rompas No me rompas No me rompas De limpieza De limpieza Un tigliano No voy a decir ninguna rima Este... Dicandia Bueno, lo sacó Bueno, Dicandia anunció intervención directa en camiones En los camiones de limpieza Y designó nuevos mandos de limpieza Mira Todo porque ahí tiene conflicto con Adión por los camiones de limpieza Todo el tema de la basura Anunció intervención directa en el sector de limpieza O sea, pasando en limpio Van a barrer a alguien Está tenso el ambiente en limpieza Hay uno que parece que es una mugre Los juegos de palabras que se pueden hacer en el sector de limpieza No tienen desperdicio Muy buena, Monti La campaña a vivir sin miedo La de la arañada La de los militares Que son muchas cosas Pierde respaldo Solo el 45% apoya ahora la reforma Hace unos meses En mayo, creo El 63% la apoyaba Es verdad Ahora Solo el 45% Va perdiendo Está según la encuesta de cifras Va perdiendo adeptos Como dice el Lolo El Lolo, digo Como dice el Cholo Este... Es muy temprano, chicos Recuerden que Yo soy el hombre de la noche Este... Bueno, la campaña de bicimedio Está en el 45% Y la arañada ahí dijo por qué La culpa La culpa La culpa de la caída Revivir sin miedo Es del ministro Bonomi Porque en Uruguay Te roban hasta el miedo La gente ya no vive más con miedo Por eso va bajando Bueno, al fin Va a salir el documental de Custurica Sobre el Pepe Mujica ¿Sabe dónde se va a estrenar? ¿Dónde? Para ustedes, Giles Para vos Para vos No, no voy a decir En Netflix ¿Mirá? ¿Mirá? En Netflix ¿Qué lo tiró, eh? ¿Qué tal? El documental se estrenó fuera de concurso En el festival ¿Se acuerdan? De Venecia Que el Pepe fue con las crocs Y la presentación Mujica fue abocionada ¿Se acuerdan? Y este Y bueno, y ahora Netflix Tomá, Cholo Pa vos, Gil Voy a estar en Netflix Voy a estar en Netflix ¿Cuándo estuviste vos en Netflix, Chiquito? Oh, Ronco ¿Cuándo estuviste en Netflix? No seas malo Espero Espero que el gringo este Haya sacado la llena Que aparecía De Zunga y con la escrow Porque Lucía me mata Y les voy a tirar una primicia Ya me ofrecieron Contratarme el Fusca Pa' filmar Cupido como Torillado Vamos arriba Bueno, esto es un desafío Del Récord Guinness ¿Alguno participó alguna vez En un Récord Guinness? ¿Ustedes? ¿Vecinas? ¿Nunca participaron en el Récord Guinness? ¿Nada? ¿Ustedes qué participaría, por ejemplo? Yo participaría en Salto Largo, por ejemplo Ah, mirá No sabía Yo soy muy como el Aza, ¿viste? Que hace el salto largo Ajá Bueno, yo salto mucho en la arena Yo practicaba mucho acá en Playa Ramírez Salto largo Qué bien, amor Salto 7 metros 46 Ah, 46 No, salto 46 centímetros Pero 7 metros es un arco de fútbol Qué fuerte Ay, Dios mío Eh, voy Muy mínimo Rema 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 Joseph Colbert Joseph Colbert Sí Un austríaco De Australia De Connecticut Austríaco de Australia Batió este sábado en Viena Pan de Viena Ay, tengo miedo Juicio con eso No, ya veo con esa música El récord mundial de permanecer de pie dentro de una cabina llena de cubos de hielo Ah Tras aguantar la friolera Y nunca mejor dicho, friolera De 2 horas 8 minutos En una... Lo pusieron en una cabina así ¿Te acordás? Como la que tenía Cacho Y lo llenaron de hielo Y el tipo metido ahí No, yo no puedo creer No puedo entender la gente Viste que dice Paco dice Me dejás de lado Está matando el remate Reciben plata Le mata el remate Yo pienso No hay gente que se levante y dice Por... No, pero... Hoy voy a bater un rícord guine No tengo un día de pasar ¿Qué hago? No, pero deben recibir plata o algo Lo deben hasta conocer Sí, seguramente No sé O prestigio O de repente fama O no sé Pero arriesgar así la vida Bueno, yo lo hice Yo hice una vez Vale, lo intenté El desafío del hielo Pusimos una cabina Que tenía Cacho acá La llenamos de hielo Pusimos al pato adentro ¿Al pato? Al pato Pero después, bueno Whisky va Whisky viene A las dos horas Terminamos de buscar hielo de nuevo Muy bueno, Monti Tremendo Por Dios Bueno, muy bien 9.50 Adiós